Y yo quiero que me digan si se acuerdan cuando hicieron esta presentación. Me acuerdo que cuando nos llevaron ahí para que hicieran revisión de los instrumentos y todo esto, pusieron el escenario y me decían, vas a cantar canciones que los presos de esa prisión pidieron, canciones mexicanas y nos dieron una lista de canciones y bueno, y todo el elenco que íbamos, cada quien nos dieron unas canciones que tuvimos que cantar y nosotros, las únicas que nos sabíamos, pues eran las que interpretábamos ahí en el pueblo, entonces es que fue algo maravilloso para nosotros. Muchas gracias, mi hija. Buena idea, si te ocurrió, con gusto, sino que es que había más cositas, pero aquí no nos aprecia.